Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para el nuevo juego de Chilas Art que se llama Parasocial, salió hace algunos días pero los que me sigáis en redes sociales sabréis que los días pasados he estado de vacaciones esta vez la verdad es que no lo he dicho en los vídeos de antes ni en los vídeos que he dejado, lo he estado publicando en redes así que si alguien no me sigue en redes sociales y quiere enterarse de estas cosas, normalmente lo aviso en vídeos pero hay veces que, pues yo que sé no coincide o no me surge decirlo en un vídeo y al final pues me voy, que tampoco me voy tantas veces me estoy enrollando un montón para decir que si queréis me sigáis en redes sociales el caso es que salió este juego mientras estaba fuera no pude subirlo obviamente por motivos obvios luego volví, tenía bastantes cosas pendientes ya subí un vídeo, el anterior fue un vídeo que he subido a la vuelta y ahora quería ponerme manos a la obra con este juego que creo que es un poquito más largo de los últimos que han estado sacando así que quería hacerlo cuando ya estuviera totalmente de vuelta al ruedo así que le damos a nueva partida loading, pero está en español loading no me suena a muy español no me han dejado, no he visto un menú de ajustes porque normalmente a los juegos de chiles art hay que subirles un poquito el brillo está sonando la alarma, space stream ah, soy youtuber bueno, streamer, perdón antes estaba muy de moda decir youtuber ahora ya no está de moda ser youtuber ahora está de moda ser streamer soy un boomer w-a-s-d enter supongo que enter space x vale, quiero subirle un poquito el brillo brillo que los juegos de chiles art no se caracterizan por ser los más luminosos in the world a ver, bueno, a ver tampoco vamos a pasarnos es un juego de terror igual me he pasado de todas maneras very low vale, voy a ajustar esto aquí estamos ajustados tienes mensajes nuevos azúcar mamá café chizaru es que además estaba puesto en gráficos castaña en la nevera te dejé un estofado de carne y papas para que lo calientes ok, gracias nadie pone la exclamación del principio falso ya tengo más de 5.000 suscriptores si estamos hablando en stream estás forrado mamá todavía sigues con esa niñada ya eres una adulta así que madura y busca un trabajo de verdad por favor ok este es el nuevo menú riquilla riquilla dame otra oportunidad bloqueado uuuhu o bloqueada no estoy muy puesto pero riquilla me es una nombre de chica ¿quién es Asuka? ¿es la nueva novia? vale, nuestra madre no confía en nosotros eso es un tema sobre el que podría estar interesante hablar sobre el tema de tus entornos cuando eliges una profesión como esta yo tengo cosas que contar ah, mira comer la comida que ha preparado Asuka tengo ahí los queraceres esto es un armario creo ahí está el interruptor creo que esto es la puerta de casa el armario miniatura estofado de carne y papas fritas fritas o frías ponía frías estaban porque si estaban en la nevera echar un vistazo mientras se nos calienta la movida vamos a abrir las curtains ahí está mi setup gamer vtuber es una vtuber lo pregunto un poco desde la ignorancia porque yo no consumo a ese estilo de creadores de contenido pero sé que tienen bastante tirón el tema de estos youtubers que interactúan a través como de un avatar y cada vez eso está más avanzado por todo el tema de las sillas que pueden reproducir el movimiento real de las personas y todo eso ¿a alguno de vosotros os gusta ese estilo de creadores de contenido? ¿qué es lo que os atrae del hecho de ver en vez de una persona o directamente no ver a nadie y ver un avatar animado? supongo que igual, no sé pregunto, es curiosidad genuina estofado de carne y papas caliente yes ¿qué decir? ¿qué es lo que os gusta o os llama la atención frente a lo mejor un streamer que está mostrando su cara real? a ver, entiendo que al final la personalidad de ese streamer o youtuber tiene que gustarte y tiene que encajarte y a mí por ejemplo uno de los streamers que yo más veo en Twitch me da completamente muchas veces no pone la cam y me da completamente igual o sea, me da igual que tenga la cama o no me gusta verle a él me gusta escucharle a él y me da igual usar la PC usa la PC me da igual que ponga la cama o no entiendo por ejemplo que los juegos de terror es más importante o puede ser más importante porque porque al final las reacciones en los juegos de terror es parte de la gracia ¿no? cosas que tienes que hacer antes de encender el stream encender la virtua a mí supongo que es para que empiece como ejecutar mi 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 avatar ¿no? putu pum transformarme buu uu no me canso de ver este avatar está súper lindo valió la pena invertir para este modelo me encanta el nombre de Chira Nina hoy también me esforzaré en el stream vamos a por los 10.000 suscriptores a ver puede ser que el stream lo esté haciendo en YouTube porque 10.000 suscriptores en Twitch es de pago es mucho mucha tela que cortar imagino que será en YouTube aunque me hace gracia porque el juego sí que lo ponen como con el icono de Steam es que en este juego no hay checkpoint es imposible danger y ahora abrimos el stream el stream ha empezado ewe vamos a dar lo mejor de nosotros hoy también solo nos falta llevar esas dos tarjetas que tenemos espero poder terminar al fin este juego me han dado hoy voy a terminar este juego me han dado un algo supongo que son viewers pero está como está súper puesto faltan dos wow ya casi dice Kaku hola Kaku ojo dice Amu a Nina ¿cómo van? están llevando las que faltaban a la izquierda danger estoy jugando un juego dentro de un juego ¿qué os parece? y estoy creando contenido mientras creo contenido oh 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 entiendo que por ahí hay movida así que me piro eso es danger corre que alguien le haga timeout a ninjin aaaah si te atrapan ahora será un problema uh que cosas no me lo puedo creer aaaah has muerto estuviste tan cerca no puede ser oh no chicos hasta ahora no hemos hablado al parecer me morí otra vez y tengo que empezar de nuevo es que sin checkpoint es muy difícil eso compartimos oye si tiene 800 viewers 900 viewers está muy bien creo que no soy buena en este juego me pueden recomendar uno chicos sería que hay algo más si quieres te puedo recomendar un juego new games vaya un link no se abren links links kk vamos a clicar juego de terror disponible para la hermosa chiranina cada vez que que hace stream se actualizará el juego espero que lo disfruten gracias por el link vamos a ver oh es un sitio web de new games es la página que siempre uso en vez de la capa roca voy a jugar a este juego vaya no es nada sospechoso que me estén dando un link aquí de download downloading no hagáis esto no hagáis estas cosas bueno ya dice que es de su página de confianza ya está un nuevo juego fue instalado la instalación fue completada si de una toma es en primera persona que emoción ve a la puerta se maneja un poco raro ah wow su otro setup gaming que es eso 5 5 5 4 Un non-game Juego desconocido Siete Ah, vale, necesito Vale, ahí está el código El orden de los colores Me falta un dígito Anda, que vaya chat, eh Me van a ayudar Por ejemplo, la gracia de hacer esto en directo Es que vosotros os podríais haber quedado con los números Porque yo soy un spacer Y ahora voy a tener que parar la grabación Para volver a ver los números Cinco Cuatro ¿Os imagináis que el dígito que falta? ¡Ah! Un brazo Siempre tengo la cosa de si Debería volver a hacer directos o no Dije que lo iba a intentar Luego al final nunca lo hice hace poco No sé, no sé Eh Me falta amarillo Puedo darle like Mil viewers Nadie se ha suscrito ni nada, ¿no? Porque no No ha habido alertas Me falta el color amarillo A ver que puedo sacarlo Oh, tres 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 Cuatro Cinco Siete Eh ¿Cómo interactúo? WSD Me pone como Ahora Vale El rojo era No lo sé Voy a mirarlo El primero es rojo Que es cinco El siguiente es azul Que creo que es siete ¿Había números? Sí había números El rojo Este me acuerdo Es tres Y el verde es cuatro Es muy obvio, ¿no? Qué linda Oh, qué linda Has mostrado tu cara ¿Qué es esto? Oh Lo logré Bueno, se me dio un poco de miedito Dice que hay otro nivel ¿Qué? Me han Me han hackeado, ¿no? Ahora todo el mundo ha visto mi cara ¿Mi cara? Qué hermosa A mí me gusta Mi cara blanca Me han hackeado Hemos ido hackeados Y salían comentarios Creepies Ahí Tienes un mensaje nuevo De desconocido Sigue jugando el juego Que te mandé O si no lo lamentarás Puedo bloquearlo Bloqueado Ay, no Mostré mi cara en el stream Hasta me llegaron mensajes De una persona extraña Tengo mucho miedo ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Eso es terrible Ahora mismo estoy ocupada Con el trabajo Pero qué tal Si nos encontramos mañana Para hablar al respecto En este momento Mantén la calma Y no pienses mucho en esto Ok, muchas gracias Básicamente es un que te peines Están llamando ¿Al portero? No, no sé No creo que sea el portero Puedo ver por la mirilla ¿Qué ha pasado? Ah, estoy mirando la mirilla Los controles son un poco raros No hay nadie Una nota Quita el móvil Siempre te apoyo Ahora mira Ahora sería el momento De mirar ¿Qué está pasando? Loading ¿Estás seguro? No he detectado ningún virus Vale, no he comprado Un antivirus Está sonando la alarma Botar la basura Tirar la basura Entiendo, ¿no? La basura Inventario Basura Tengo que recoger La basura En la habitación Vale ¿Tienes nuevos mensajes? De desconocido Uy, qué traviesa Es inútil bloquearme Obedece de lo que te diga No puedo contestarle Recoger las basuras Que están en los cuartos Ya las he cogido Todas, creo La basura Ah, está igual Yes Supongo que me están indicando A dónde tengo que llegar ¿No? Es como un punto de Basura para potar En el barurero Ir al basurero Para botar la basura Igual lo pongo En español O en español En inglés Por ahí creo que no puedo ir Uy, hay alguien aquí Haciendo cosas raras ¿Será mi stalker? Debe ser, ¿no? Alguien ha obsesionado conmigo Aunque también puede ser mi ex ¿No? Que se está vengando Al piso 8 Voy a tirar la basura Eh ¿Qué pasa, fiera? ¿No hablas? Creo que les encantan las Máquinas expendedoras A esta gente Es como si alguien Se estuviera mudando, ¿no? Hola, señor Policía ¡Buenos días! Oh, disculpe ¿Quiere Saber ¿Qué estoy haciendo? Se ve que tienes ganas De preguntar eso Solo pasaba por aquí Ya que la comisaría Está cerca Decidí recoger La basura de alrededor Oye, esa basura que tienes Hoy es el día de sacar la basura ¿Verdad? Con que estás viviendo En este edificio, ¿eh? Señorita ¿Acaso usted vive sola? Es que esto puede tener Doble desenlace ¿No? Que si le digo que sí Se va a preocupar Y me va a cuidar O que si le digo que Que no Entonces se va a despreocupar O que va a hacer cosas malas Voy a decir que sí vivo sola Así es Ten cuidado No sabemos qué va a pasar Si pasa algo No dudes en contactar Por la comisaría ¿Puedes confiar en mí? No sé yo, señor Espérate un segundo Creo que voy a cambiar el idioma Lo he puesto en inglés Y la traducción Yo creo que esto No me suena a haberlo leído O igual Yo tengo pésima memoria Y se puede que te estés preguntando ¿Qué hace un policía Haciendo como esto En mitad del día? Solamente es voluntariado Mi estación de policía Está cerca Así que pensé Que recogería un poquito De basuras Mientras estoy ahí O jugando Juzgando por tu bolsa De basura Supongo que hoy es el día Para recoger la basura Yo creo que ni siquiera Es Google Traductor Yo creo que esto Lo ha debido de traducir Alguien Y se ha saltado Completamente La traducción No lo sé No lo sé Pero es que Ha cambiado completamente El sentido De lo que nos está diciendo Parece mucho más sospechoso De la otra manera Que lo que nos está dando Las explicaciones ahora Veo que vives en este bloque ¿Vives sola? Sí Ya veo Por favor Ten cuidado Cualquier cosa podría ocurrirle Especialmente a una A una joven como tú Por favor Asegúrate De venir a mi estación Que está cerca Escucharemos lo que tengas que decir Es que Cambia completamente Lo que me ha contado No parece para nada Tan sospechoso Vale Vamos a tirar la basura ¡Uy! Es un señor, ¿no? Hay un señor Al lado de la bolsa ¡Oh! ¡Qué susto me has dado! ¿Te parece bonito? Me está jadeando ¿Miniatura? ¿Miniatura? No bueno Uy, ya no está el policía Porque me iba a chivar Tienes un nuevo mensaje De Asuka Casi he llegado Voy a ir a tu entrada Así que espérame en la casa Iba a decir Asuka ¿Por qué me estaba resultando Así como Familiar el nombre? ¿Estáis viendo Asuka? A mí me está gustando mucho La verdad No debería ser El mismo señor Que hemos encontrado abajo Porque no ha podido subir Más rápido que yo A mí me está gustando Asuka La verdad Por ahora Y eso que yo no he visto Rebels Ni ninguna de las series De animación También he empezado hoy Por cierto A ver One Piece En live action No he visto el anime entero Ni de broma Vi como 60 capítulos Y dije Bueno Ha sido un placer Me está gustando Llevo un capítulo solo No current threats Vale ¿Y qué tengo que hacer? ¿Esperar? Asuka Estoy aquí Y suena ding dong Justo cuando me preguntaba ¿Qué queríamos hacer? Hola Eh Estoy aquí No me digas ¿Estás bien? ¿Has dormido algo? No se te ve muy bien Hablaremos más tarde Probablemente sea mejor Para las dos Que nos dé un poco el sol Ahora Loading Vaya gran sol Fantástico sol ¡Eh! Chilas Coffee Esto es un guiño A su juego de la cafetería Yo creo que fue uno De mis juegos favoritos Y fue uno de los que Más ha gustado en el canal No sé por qué En el canal funciona muy bien Cuando mezclan algo tipo Preparar bocadillos Hamburguesas con terror Gusta mucho a la gente ¿Quién hubiera dicho Que la cocina y el terror Casaban tan bien? Eh Empleado Bienvenida Eh Felizmente tomaré tu pedido Café caliente Café con hielo Mmm ¿Y si no quiero café? ¿No tenéis otra cosa? Eh Caliente supongo Es más reconfortante supongo ¿No? Café caliente ¿Eso será todo? La comida del menú Un matcha cake Por supuesto Bien hecho Vale Recoge tu pedido Del mostrador de la derecha ¿Has terminado de pedir? Todavía me estoy debatiendo Sobre qué pedir Eh ¿Te importa cómo esperar A que me decida? Bueno Que me den mi pedido Y me voy comiendo Mi pastel Quieren que hable con la gente ¿Qué pasa? Mayumi Ha Pasado un tiempo ¿Qué tal te ha ido? Desde La graduación Del instituto ¿Verdad? Y el otro le pregunta también ¿Qué tal las cosas han ido? No es Mayumi Mari responde Ha pasado mucho tiempo Eh Es una pena Que no pudiéramos ir A la misma universidad Siempre estábamos juntas En los días de instituto El tiempo vuela Últimamente He estado intentando He estado intentando Aprender Lo más posible De los veteranos Del trabajo ¿Qué tal tú? Mayumi Sí El trabajo también Me ha ido bien La verdad Es que He estado echándole Un ojo a alguien O he estado viéndome Con alguien Ain't someone Es un colega Es Tanto guapo Como trabajador Dice que le gustan Las chicas delgadas Dice Mayumi Oh de verdad Pero ¿Te vas a comer todo eso? Oye Qué comentario Más desagradable O que debo decir Que lo había pensado Porque esta se está tomando Solamente un café Y esta tiene Tres postracos Sí Estoy en De buen humor Para los dulces Así que estás intentando Que a ese chico Le gustes Por lo que De verdad Haces Es una buena táctica No realmente Quiero ser su mujer ideal A ver Yo creo que es una tontería Tienes que ser feliz Y si te hace feliz Comerte tres pasteles Con moderación Hay que tener en cuenta La salud Entonces deberías parar Pero es diferente de esto No es diferente Vas a ganar peso Estaré bien Un mordisco o dos No me harán estar gorda Ey Ya estás gorda No puedo Aguantar Que ganes más peso Pero vamos a ver A ti qué más te da Mientras no sea un riesgo Para su salud Si ella está contenta Ya le ha arruinado Los pastelitos De verdad Ahora se los va a comer Encima porque está triste Y le ha hecho sentir mal Uy Qué pasa creepy Hombre con capucha Qué pasa ¿Quién vas a secuestrar? Eh Yosaku Asaka-san ¿Dónde te has ido? No has dejado No has terminado De enseñarme No puedo continuar Sin ti Asaku-san Todavía hay mucho Que aprender ¿Por qué? Te vigilo ¿Eh? Uy Ahí hay algo morado Hay unas bolsas O unos peluches ¿Qué es eso? Oye ¿Qué pasa? Yo tardaba menos En preparar los pedidos ¿Qué pasa creepy? Discúlpeme Joven señora Dice James Buenas noches Me gustaría hacer Una rápida pregunta ¿Es la persona de ahí Su amiga? Sí Es bueno Escuchar eso Soy bastante fan Del café Que sirven aquí Pero el sabor Tiende a cambiar Antes de que algo Vaya a ocurrir Y ha empezado A saber raro ahora No puedo dejar De pensar Que es sospechoso No importa Cómo de seguro Sea Japón No todo el mundo Está en sus cabales Así que No debemos bajar La guardia Tengo la sensación De que nos volveremos A encontrar Hasta entonces Cuídese ¿Pero está hablando De mi colega? Tengo que coger Mi pedido Está O sea Es que no sé Si estaba hablando De mi colegui O del señor De ahí El fondo ¿Qué haces? ¿Qué estás pidiendo? Toma Gracias El café El café te lo puedes quedar La tarta me la llevo Dijiste que tu cara Se había mostrado Durante un stream ¿Qué ocurrió? Mi avatar Quitar Quitaron mi avatar Antes de que Me diera cuenta ¿Cómo es eso posible? ¿Has mirado Si hay algún tipo de virus? No he encontrado nada Eso es tan ¿Es posible que tu PC Haya sido hackeado? ¿Recuerdas Que hiciste Durante tu stream? Jugué un juego Que un viewer Me mandó Eso tiene que ser Puede que sea tu fan Pero no sabes Quienes son Al final del día No puedes Abrir archivos Random De esa manera No juegues A ese juego Más ¿Vale? Quiero parar Pero Si sobre eso No es tan sencillo ¿Qué ha ocurrido? He recibido Una amenaza Después de terminar El stream Me dijo que Siguiera streameando El juego ¡Uy! Hay un señor mirando ¿Qué haces? ¿Qué miras? Si que eso es a lo que te refieres Con mensajes extraños Da mucho miedo ¡Eh! ¡Crack! ¿Qué haces? Ignorarlo Puede que sea Puede que haga las cosas peor Si el juego Parece que está bien Puede que sea mejor Que continúes streameándolo ¡Uy! 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 Igual el señor tiene razón Ese consejo Yo creo que no te lo daría Nunca un amigo Te diría Ve a la policía Tira tu ordenador Por la ventana Yo que sé Cualquier otra cosa Menos eso ¿Por qué haría algo así? Lo único que puedo decir Es que Los viewers son gente Que nunca conoces Así que No hay ninguna manera De saber en qué están pensando Eso es verdad De todas maneras Tampoco vas a estar En tanto lío Porque los fans Hayan visto tu cara ¿Verdad? Que ese podría ser Lo peor que ocurriese Tu casa Tiene cierres automáticos La seguridad Parece fantástica No pienses mucho Sobre eso Supongo No hay sentido En sobrepensar Algo que ya ha ocurrido Eso en general Yo estoy muy de acuerdo De eso A la gente Le gusta mucho Regodearse En las cosas Que no puede cambiar Hay que centrarse En lo que sí Puedes cambiar Pero en este caso No está de más Intentar analizar Lo que ha ocurrido Para ver cómo podemos Solucionarlo un poco ¿No? Ah, por cierto ¿No dijiste Que rompiste Con tu novio? ¿Por qué? Lo siento Si estoy siendo Un poco insensible No estábamos bien juntos Ya veo Estas cosas pasan ¿Verdad? Bueno, si hay algo Si ocurre algo más Házmelo saber ¿Vale? Y este se ha sentado Aquí al lado Este está cotilleando Bueno, deberíamos irnos ¿No? ¿Ah? ¿Qué ocurre? Detrás de ti Y se gira como un Como un muñeco poseído ¿Qué ha ocurrido? No me asustes Me han dado escalofríos Vámonos a casa Es como si me estuviera grabando ¿No? O algo así Puede ser ¿No? Creo que este es un buen lugar Para parar Ha sido fantástico Hablar contigo Llámame en cualquier momento ¿Vale? Nos vemos más tarde Estaba pensando una cosa Iba a decir Con 900 personas Viéndote en directo No creo que seas tan popular Como para que tan rápidamente Te reconozcan Pero claro Hay que tener en cuenta Que están en Japón ¿No? Y Japón es una isla pequeña Bueno, pequeña Es relativamente condensado La cantidad de población Que tiene ¿No? Entonces Todos sus viewers Probablemente sean Del mismo Japón No es como yo Por ejemplo Que tengo a lo mejor Mucha gente que me ve Pero un gran porcentaje Es de América Latina Entonces Yo luego en mi día a día No me encuentro a nadie Muy de vez en cuando Me he encontrado a gente Quiero probar a ver Entonces como si fueras Streamer de sueco ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! Parece que lleva una bolsa De basura puesta ¡Qué susto me ha dado! Y aquí había unas bolsas Azules antes Ahora no hay nada ¡Ah! Mira, por aquí puedo ver Stream Que tengo que hacer stream Porque tú lo digas ¿La llave se ha roto? Creo que tengo un destornillador En alguna parte Bueno, lo que comenté antes Siempre pienso como Que me gustaría hacer streams De vez en cuando Pero El compromiso que exigen Es muy... Uf, pensaba que había alguien Que exigen es mucho Es muy alto Entonces si lo voy a hacer Quiero hacerlo como sabiendo Que voy a poder ser constante ¿No? Screwdriver No sé Sé que por un lado Me gustaría poder interactuar Más directamente ¿Quieres hacer pipí O qué problema tenías? No sé O sea, es complicado Parece que esto está abierto ¿Qué? Sé que por un lado Me gustaría Pero por otro lado No sé cómo encajaría Porque No quiero dejar de lado El canal de YouTube Eso nunca Vaya O sea Entonces no sé Es complicado No descarto Acabarlo haciendo En algún momento Pero No sé No sé Es complicado ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros? Además si lo hiciera Probablemente intentaría Enfocarlo a una manera Diferente A lo que hago en el canal Y eso Pues Hay gente a la que le podría gustar Pero hay gente a la que no Pero claro Si ya voy a subir Juegos de terror Al canal de YouTube Y no quiero descuidar El canal de YouTube No tendría sentido Que hiciera también Juegos de terror En stream Porque si no al final Acabaría quemando el contenido ¿No? No sé, no sé Es difícil Yo por ejemplo Últimamente estoy jugando Mi tiempo libre a cosas Bueno, es casi siempre El juego a cosas Me callo un mes Usa el PC Yes Pero no vas a comentar Nada sobre el hecho De que tenías la Transformacionado Game Stream Ha empezado el stream Voy a continuar El juego de ayer Se supone Que voy a ayudar A que una señora No le pille la policía La policía Son los enemigos Tengo muchas ganas De verlo ¿No vas a mostrar Tu cara hoy? Uh, tengo 3000 viewers ¿No? Como 2000 más que ayer Ya que la vas a salvar Quizás que es la princesa What? Buena suerte Hay un palanco ¿Qué va a ocurrir? Quizás debas bajarla Estoy intentando bajarla Es que no sé Es que no sé cómo Funcionar Interactuar En este juego Yo también voy al Chilas Coffee What? ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo Lo del Chilas Coffee? ¿Cómo sabe ese El que está en el Chilas Coffee? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? ¡Ah! ¡King Mover! Ah, supongo que ese era El policía ¿Eso era la mujer? Siguiente, siguiente Buena suerte Supongo que tengo que intentar Que no me pille la pasma Ah, vale Está bajada ya He conseguido pasar ¡Uh! Quizá tú les traes allí ¡La pasma! ¡Eh! ¿Me ha seguido la mujer? Están diciendo cosas Parece un fantasma Sí, la verdad es que Tiene un poco pinta de fantasma ¿La tengo que llevar aquí A la puerta? No sé si tengo que hablar Ah, ah, ah Ah, ah Tengo 3500 viewers hoy ¡Clear! Boom Completation ¡Yay! Lo hemos completado Parece que este es el final De este nivel He disfrutado La profundidad Del juego Y sus mecánicas Comparado con las últimas Bueno, entonces Supongo que terminaremos El stream por hoy ¡Pum! De una Vamos a ver Si esta tortura va a acabar Cuando terminase el juego Vamos, hacía stream 8 horas Hasta que me pasara el juego Estoy exhausta Ha hecho stream Durante 5 minutos Debería bañarme ¿Ha sudado mucho o qué? A pip A pup A estupi-tupi Me está dejando sordo Adiós ¿Por qué quiero poner la tele Mientras me baño? Un pipi antes, ¿no? Quitarte... Ah, quitarte las ropas Algo está sonando ¿Qué? ¡Quita esto! No sé para qué ha encendido la tele Ya me puedo duchar Bañar ¡Uy! Se ha cerrado solo ¿No vas a comentar el hecho De que se acaba de cerrar eso solo? Va a salir una cabeza de aquí Muy tópico eso, ¿no? Se está abriendo el armario Pip ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Ay! Es un muy paranormal activity Ah, es la lavadora Somín De vuelta ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Loading Supongo que hemos cambiado de día Pensaba que es que me habían hecho algo Rol inconsciente o algo Están llamando a la puerta ¿Puede ser? ¿Qué? 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 Tenía tanto miedo Que no he podido dormir bien Lo de ayer fue un fenómeno Psíquico No creo que tenga como sensibilidad espiritual Como para ver espíritus Debería preguntarle a alguien Eso es Pregúntale a un curandero A un chamán Sí Soy en Villamoto Una propiedad estigmatizada Es que eso Hay sitios en los que están obligados A decírtelo Creo Creo que a lo que se refiere Es a si ha ocurrido alguna desgracia En esa casa O sea, rollo asesinatos O cualquier cosa de ese estilo Creo que hay sitios En los que están obligados A decir de ese estilo De cosas Creo que en España No No estoy seguro La verdad Pero igual en Japón Sí O algo de eso No, nada de eso Ha ocurrido antes Si hubiera pasado Estamos obligados A notificárselo Antes de que se mude Así que no hay necesidad De preocuparse Pero si algo inusual Ocurre Podría ser Solo tu imaginación Pensaba que me iba a dar Una solución Pues peínese De todas maneras Probablemente no tenga Nada que ver Con el apartamento en sí Pero si algo Ocurre Digamos Por ejemplo Que te metes En un incidente Con un stalker Podemos ofrecer Como Consejo O Consulting En esas materias Así que si algo Vuelve a ocurrir Por favor Siéntese libre De contactar con nosotros Ahora si me doy disculpa Peínese Básicamente Me ha dicho ¿Qué quieres hacer? Ah Que haga stream Y azúcar No me No se preocupa Use de PC Y es A boom A bim A boom Bim stream Voy a continuar El juego De ayer ¿Estás Volviendo a ayudar A la señora Hoy también? Parece muy similar Al de ayer ¿Qué tal te va hoy? ¿Vas a mostrar Tu cara? Es la primera vez Que estoy viendo Tengo ganas de verlo Quiero ver tu cara Esto es el Convenience Store Es otro juego De Chilas Art Buena suerte Están subiendo Los viewers Supongo que hay Un guarda de seguridad Igual Tengo que evitarle Oh mira Un palanco Vale Lower the level Ya Si lo intento Pero no es tan fácil Crack Disfrutaste de tu baño De ayer Dice I love Nina Nina sabe muchas cosas Porque también sabía Lo del café Ah Por aquí no puedo salir A ver que también puede ser Porque yo lo estoy comentando En stream ¿No? Oh he encontrado a Reiko Hoy tengo menos viewers Creo ¿Qué es Reiko? Le has dado un nombre Así que le has llamado Reiko Ahí está la puerta Entiendo Que susto me ha dado Es que encima He pensado que estaba hasta en mi casa Oh dios La tele se ha encendido por sí sola ¿Está rota? Quizá mi piso está maldito Es como si Reiko ¿Por dónde salimos? ¿Has encendido tu televisión? No sé por dónde salgo ¿No es por aquí? ¿Has bajado la palanca? Sí La he bajado ¿No? La he bajado ¿No? He bajado la palanca Ah Ah La puerta está aquí Ahí había una puerta ¡Bien! Es lo mismo de ayer Tienes que llevar La mujer a la puerta ¿Tienes hambre? A ver es que me han sonado las tripas Jejeje ¿Quién tiene hambre? Es el momento perfecto Para terminar el stream de hoy Volveré mañana Así que por favor Venid a echar un vistazo Vamos a ver Si mi vida depende Tengo tanto hambre Voy a morir ¿Había algo en la nevera? Que susto me ha dado la silla Si mi vida dependiese de esto Vamos Terminaba el juego Está el mando aquí ¿Qué hace el mando aquí? Por supuesto ¿Qué debería hacer? Uger eats Puedo pedir algo O salir a la tienda Vamos a pedir algo en uger Me convence Me convence Cómete la cena Ya claro Cuando me llegue ¿No? Crack Ya está ¡Uh! Unas flores ¿Quieren que me coma las flores? No se ve nadie Pero Tengo un truco Ahí está ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te he pillado! ¡Te veo! ¡Te he pillado! Ah, si es el de Uber ¡Ay! No he cogido las flores Es uger Oh, leches No he cogido las flores Esperad Voy a salir Are you sure? Yes Continue Day 3 Ala, hay un montón de días Está sonando la puerta ¿Será el de Uber? Vale, no Tengo que volver a jugar Esta movida Vale, pues voy a hacerlo Porque quiero ver Quiero ver Qué pasa Si cojo el ramo Pensaba que me estaba pasando de listo O sea Haciendo lo de la Lo de la ventana Pero resulta que no Así que voy a volver a jugarlo Y vuelvo a la parte del ramo Vale, miramos por aquí No vemos nada No vemos nada Y miro las flores No las he cogido Vale, no No vas a comentar nada al respecto Mira esto aquí ahora Es que es muy creepy Pero había unas flores Y no comenta nada al respecto O sea Lo he rejugado para nada Que me he vuelto a asustar Con lo de Me he vuelto a asustar Con lo de Que me encendían la tele Mientras estabas jugando encima Oliwi Es Uber Uber Eats Delivery ¿Fue tu pedido de Takoyaki? No No era Takoyaki Oh, mis disculpas Era pizza, ¿verdad? No Espera Eres la VTuber Que mostró su cara ¿Verdad? Hoy es un gran día Llevo mucho tiempo apoyándote Por favor, sigue con tu trabajo ¿Y qué pasa con el pedido? Me alegro tanto de haberte conocido Ah No es muy buena idea Abrir la puerta Sin una cadena de seguridad Por favor, ten cuidado Y se pira Y no me dan comida Que me quedo sin comer ¿Quién era ese tipo? Oh, tengo tanto hambre Da igual Iré a la convenience store Algo ha pasado Tengo que ir para allá Hay alguien aquí Echándose un pitillo What's up Uy Es el manager Eres la señora Nina ¿Verdad? ¿Quién? Soy Miyamoto La dueña del edificio Discúlpame Pero ¿Vives sola? Es peligroso Para una chica Vivir sola ¿Qué pasa con tu novio? No hay novios Ahora mismo Al momento Eso me suena Como que has estado Con alguien Hasta hace poco Pero que meto metodos La gente Vaya desperdicio ¿Por qué habéis roto? ¿Era una mala persona? ¿Había una razón tan mala? ¿Eh? Oh Discúlpame Estoy siendo muy meto metodo ¿Verdad? Bueno Soy la jefa aquí Si necesitas cualquier cosa En este edificio Sabes a quién llamar Necesito que no se metan Mis movidas Señora Pero bueno Porque todo el mundo Me está preguntando Por lo del novio No quiero novio Soy una mujer fuerte Independiente Abre Está oscurísimo Una linternica O algo No estaría Además Siempre suele haber Algún tipo de colección Hablé de los juegos De Chilas Art No sé si Últimamente O no los encuentro O ya no los pone A lo mejor Está lejos ¿Eh? Pero este juego Está teniendo un montón De guiños A sus otros juegos Yo creo ¿Eh? Lo de la convenience store La tienda de café Y no me extrañaría Que hubiera habido Algo más ¡Eh! ¿Por qué no me deja cruzar? Ah, porque viene un bus ¿Ya? ¿Puede? Ah Tenía que esperar A que se pusiera El color del semáforo Ahora está en verde ¡Eh! 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 Tranquilito Y hay aquí una fragoneta parada Damson Loading Carganding Solamente he venido A comprar la cena Solo cena Estoy hambrienta Así que uno probablemente No es suficiente Un día es como esto Tengo que comprar Alcohol y bebidas A ver Pues precisamente Si temes por tu vida Compraría otro tipo de cosas Antes que eso Mirad y revistas Gracias por tu support Ah, vale Esto es de un fan Entiendo De un supporter Son revistas De supporters Alguien ha venido ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es una señora enorme No puedo coger una bebida ¿Cómo que no? Es una señora enorme Mirad eso Es un tanque Me está atravesando Mira, está el El señor bolsa ¿Pero cómo hago esto? ¿Cómo? Cup of noodles Lemon sour ¿Es alcohol? ¿Lo tengo todo? ¿Qué más quiero? Un sandwich También, ¿o qué? Creo que ya lo tengo todo Está el creepy Ahí fuera Helado Quiero algo De lado Uh, y aquí hay un señor Eh, 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 eh El helado estaría Donde los congelados ¿No? ¿Una tarrina así de pequeña? O sea, que vienes al súper Cógete una grande Después de comer helado Voy a querer algo salado A ver, eh, crack Has cogido ya cosas Ya, ¿nos podemos ir ya? Mmm, mmm Una última cosa Que tiene buena pinta ¿Qué es esto? Galletas Venga, ya Al final comida de verdad Yo creo que hemos cogido dos cosas Luego ha cogido todo caca La cena de hoy No estaba en la cena, eh Unfans ¿O qué es esto? Es Riquilla Es el... El ex Ha pasado un tiempo Riquilla Por favor, no corras Tengo algo importante que decirte Para Me estás bloqueando, ¿verdad? Por eso he venido Para hablar contigo directamente Tu amiga Está actuando extraño No quiero escucharlo Vamos, no digas eso Escúchame Ey, ahí ¿Qué estáis haciendo? Hablar Crack Estamos hablando Tengo pruebas Mándame un mensaje Ah, vale Me está defendiendo Parte de la cara Pero luego te mando un smesh Que me interesa Porque el otro señor También me dijo que mi... Que mi colega Que mi bro No era de fiar Tengo que esperar A que se ponga en verde Ya Me van a atropellar, ¿verdad? Te veo, te veo, te veo Te veo, te veo No me deja ir hacia él Te veo, te veo Chilas café, mira El nuevo menú Si me quedo aquí Se pone en rojo El semáforo Y que le atropelle Deja de seguirme También puedo ir igual A la comisaría Nos dijeron que fuéramos A la comisaría Justo, da marcha atrás Es que no sé si puedo ir Hacia la comisaría Me está siguiendo Vamos a ver Lo hemos visto todos No puedo hacer nada Al respecto Cerrado Técnicamente Él no puede entrar Porque he cerrado What the fuck Yo digo No me estaba dejando Continuar Pero bueno, crack ¿Qué problemas tienes mentales? ¿Miniatura? ¿Miniatura? Llama a alguien O dale un Con la tarrina esa de lado Que como te la has cogido Chiquitica No creo que le haga mucho daño Pero Tampoco me fío yo mucho ¿Estoy cerrando? Me están siguiendo Estoy de los nervios Tengo miedo Ha encontrado mi casa ¿Qué debería hacer? Deberías escribir A Riquilla Tienes un nuevo mensaje De Asuka ¿Estás en casa? ¿Has cerrado las puertas? Quiero cerrar Pero no me dejan opciones Sin muchas pruebas Dudo que la policía Haga nada Incluso aunque llegasen Puedes provocar al tipo Es peligroso Sí Me está escribiendo Muchas cosas Ya hombre Bueno pues nada Espero que os esté gustando A ver Bueno ya eh Es que Pero me deberían dar Un botón para continuar O en plan Le estoy contestando Pero es que No me están dejando leer Y encima Es que me mandan La conversación hacia abajo Está fatal Esto Ya hombre ya Vale puede Sí Pero sea mejor Que al menos Consultes con la policía Es peligroso salir hoy Será mejor Que vayas a la oficina De policía Mañana directamente A la luz del día Te tomarán más en serio Que por el teléfono Muy bien Así que ¿Qué te refieres Con que ha encontrado tu casa? ¿Quién es él? Un tipo que me ha seguido Y que he visto Y que me ha visto Entrando en mi apartamento Eso da miedo Desearía poder ir a ayudarte Pero estoy muy lejos Por el trabajo Mañana también Así que no puedo ir Mañana contigo ¿Está bien? No te preocupes Yo me las arreglaré Estoy preocupada Probablemente sea el mismo Chico que te mandó El mensaje extraño Asegúrate de que vas A la policía Mañana por la mañana No te estreses demasiado Ten cuidado Vuelve a mandarme mensajes Ok lo entiendo Desconocido Ah vale Me estaban llegando De otra conversación ¿Estás segura De que puedes confiar Todo lo que tú Dice tu amigo? ¿Qué pasa De lo que te dijo tu ex? ¿Está bien ignorarle? ¿Hay otros En los que puedas confiar? ¿Es correcto Confiar en una sola persona? Si yo fuera tú Haría más aliados Bueno Te va bien por ti sola Porque no importa Lo que hagas Eres toda mía Ah Debería bloquear A riquilla Voy a desbloquearlo Eh Si Volvamos a empezar A ver Siempre le puedo Volver a bloquear O sea Por desbloquearle ¿Qué te refieres Con que mi amiga Sospechosa? ¿Estás hablando Sobre Asuka? Me has desbloqueado Gracias Esto también Involucra A tu amiga Asuka Asuka Tu cara Recientemente Se ha mostrado En stream ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Watching Senras Nina Streams Lo siento Estaba viendo El stream Creo E incluso Aunque no viera El stream La historia Se ha esparcido Por todos lados ¿Te han hackeado? No estoy seguro Hice un scan Con el antivirus Y no encontré Nada No importa ¿Qué tiene que ver Todo esto Con Asuka? Creo que Asuka Tiene algo que ver Con todo esto Echa un vistazo A esto ¿Qué es eso? Es Asuka Y el señor Bolsa ¿No? Parece Ella hablando Con ese chico Sospechoso Yo tampoco Quiero creerlo De ninguna manera Tu mejor amigo Pero si algo Como esto Además Asuka Es la única Que puede entrar En tu casa Libremente ¿Verdad? No puedo evitar Encontrarla sospechosa Sé que es difícil Para ti Pero Piénsalo A ver Lo que es raro Es que él Haya estado A dos metros De esos dos Les haya hecho una foto Y ninguno Se haya dado cuenta Del niño Bolsa Y del otro Asuka Es imposible Pero esa foto No tengo elección Tengo que bloquearla A ver La va a bloquear Bloqueada No Probablemente Esto sea mala idea Riquilla Mi avatar Me está haciendo cosas Creo Virtual me So pitiful Como tan penosa Abandonada Por tu mejor amiga Para siempre sola Como yo Estoy aquí sola Viviendo en la oscuridad ¿Lo ves? Somos lo mismo Nadie vendrá A salvarte No se nos permite Estar con otro humano Se me ha petado el PC Creo No se No se Si Debería Ha sonado algo ¿No? El señor Bolsa Con un móvil La puerta La puerta no se abre No quieren que salga Oh what Ah Pillada Claro Yo que sabía que tenía que escapar Y que de repente me iba a salir un señor Volverlo a intentar Sí, claro Pero ya de una va a volver a salir He metido en el armario Cierro Has revivido Dicen en el live chat ¿Estás muerta? What? Mátalos What? No había un destornillador En alguna parte No sé si tengo que quedarme aquí escondido Se supone que tienes que apuñalarle Con el destornillador Quiero conocerte Dice ahí Lofrina Es que como llego hasta el destornillador Ahora No sé si Buena suerte Dicen Es que no sé si tengo que salir Muere 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 Da miedo Estoy escuchando pasos Ha abierto una puerta No sé si esta o otra habitación Y podrías poner el móvil en silencio Por cierto Supongo que en esta situación Podría hablar con Asuka Para pedir ayuda Pero también podría ser Que Asuka me preguntase Donde estoy escondida Y yo se lo dijera Y entonces El asesino Se comunicase con ella Y viniera a asesinarme No sé quién está involucrado Porque la foto que me ha mandado mi ex Es muy sospechosa Muy rara Además Parecía como que ella estaba andando No parecía como que ella estuviera hablando con él O sea que puede ser un Un Una treta ¿no? Que se ha montado el ex De hacer que el niño bolsa Este cerca de mi amiga Pase cerca El otro le haga una foto desde atrás Y me la mande en plan Mira que sospechosa Cuando lo sospechoso es que él Este siguiendo a mi amiga Y tenga fotos ¿Eh? Y no puedo escribir a la policía Llamar a la policía Hacer algo Es que no sé si se trata De que aguante aquí escondido O quieren que vaya Por el destornillador ¡Me la juego! Uh, creo que Acaba de entrar Es que justo se ha cerrado Se ha abierto O cerrado Por el destornillador Por el destornillador Screwdriver Que susto me ha dado Vale, pero si tengo que salir E ir a por el destornillador Pillado Os voy a intentar Yes Vale, ha entrado esta vez Al mismo baño ¿Por qué no abres? Vale, cojo El screwdriver No sé dónde estoy Le he apuñalado Creo Sí Apuñala edición ¿Para qué? Buena suerte ¿Por qué abres? Aguante ¿Esta es Asuka? ¿Me ha apuñalado Asuka? Aguante Carganding Ah, que sigo viva Un sueño Gracias a Dios Ha dado mucho miedo He dormido durante tanto tiempo Pero aún me siento cansada Oh, sí Tengo que ir a la policía Ya es Mediodía Planeaba quedarme despierta Hasta por la mañana Tengo que ir A pedir ayuda Sobre el stalker Tengo que ir Antes de que se haga Demasiado de noche Estoy tan cansada Eso es como Cuando Como si lo hubieran drogado O algo así Yo creo, ¿no? Que es como Cuando estás drogado Borracho O cualquier de ese estilo De cosas Incluso aunque estés Como sin conocimiento Tu cerebro No descansa igual A ver Pero vamos A por mucho que me hubieran drogado Si me hubieran apuñalado Supongo que lo notaría ¿No? Es algo que Yo que sé Que te hueles Si tienes una apuñalada En el pecho Lo del destornillador Ha sido un poco raro Pero Lo hemos conseguido Vale, claramente Yo creo que quieren Que vaya por aquí No me preguntéis Por qué Pero ese coche Ahí en medio Madre Si es que está al lado Pues el día que Me estuvieron persiguiendo Hubiera venido directamente aquí Policía Mira cómo anda Caderitas Eh ¿Ocurre algo? Quería Preguntarles sobre algo Vamos a algún sitio En el que podamos entrar Y Dices Sí Y digo ¿Entonces no a la comisaría? No, no, no Te sientes más nerviosa Hablando en la comisaría ¿Verdad? Esto nos ocurre A menudo Vamos a un parque cercano What? Es que En este juego Todo eso actúa muy raro Entonces No sé Me podría matar Hasta la señora gigante Del supermercado Entiendo Puede que te hayan hackeado Además También te están persiguiendo Un hacker y un stalker Probablemente sean La misma persona Pero tristemente Sin ninguna prueba No hay mucho Que podamos hacer Si vuelves a experimentar Otra vez Un stalkeo de estos Por favor Contacta conmigo Directamente It will take too long If you call the police Tardaría demasiado Si contactas con la policía ¿A what? Siempre estoy cerca De la estación de policía Debería llegar ahí pronto Te daré mi número de teléfono Por favor Llámame en cualquier momento Tendré mucho cuidado Y patrullaré esta zona Así que por favor No temas Buena suerte con tu trabajo Te animo Es como si fuera un fan loco También, ¿no? Están todos locos Es que son todos muy extraños Son todos raros Todos son sospechosos Incluso la manager Esto realmente está bien Estoy preocupada ¿De qué hablamos? ¿Por qué has dicho eso Mientras mirabas por la cornisa? ¿Qué estás pensando? Tengo miedo Hombre, normal Tengo miedo Llamar a Shuka La tenemos bloqueada ¿Qué hacemos? Confiamos en ella Me advirtieron de ella No No la voy a llamar Amno Estoy seguro De que no quiero contactarla No ¿Estás seguro? Yes Que haga stream Us de PC Vamos a continuar El juego de ayer Tengo muchas ganas Esto parece muy real Me pregunto ¿Qué tipo de juego será hoy? ¿Este es el streamer Que mostraron su cara? Es que esto es como Volver a mi casa ¿No? Estoy volviendo a mi casa Reiko estará hoy aquí Esto es mi casa Espero que hoy pueda terminarlo Estoy yendo a mi casa Espera No me digas Que este lugar es Estoy yendo a mi casa Me pregunto a dónde te diriges Nina ¿Estás bien? Estoy yendo a mi Kelly Boom Full Incepción Susto Hemos llegado ¿Hay algo ahí? Hoy me siento un poco mal Así que terminaré el stream pronto Lo siento a todo el mundo Nina.mp4 Me han estado grabando Pero ahí no estoy haciendo nada Pone Estoy tecleando Pero no se ve nada en la pantalla Eso es en la bañera O algo así, ¿no? Eso es mientras yo me estaba bañando Supongo Pero es lo que dijo mi ex En teoría Que el único que podía entrar En mi apartamento Es Asuka Eso es yo durmiendo Creo, ¿no? Esto es terrorífico Tengo que Contactar a alguien A la policía Yes Hola Oh, eres la de antes Estoy en problemas A ver, con este vídeo Se lo puedes enseñar a la policía Como prueba, ¿no? Necesito ayuda El Stalker que mencionaste Lo pillo Por favor, espera ahí ¿Qué debería hacer? Tengo que esconderme Hasta que llegue Sé dónde Quiero esconder Tienes un nuevo mensaje Vale, ahora los miro No, ahí no A ver Es que necesito luz No funciona esto Desconocido Quiero verte ¿Nos podemos reunir hoy? Entonces, nos vemos Voy para allá Te daré un minuto Tengo que esconderme Antes de que venga Es que está todo a oscuras Quiero esconderme Tengo que protegerme ¿Qué debería hacer? Eso es, un arma Necesito algo Con lo que pueda defenderme Un cuchillo Vale, lo tengo 30 segundos Igual esta sartén No es lo mejor 20 Yo me cago, eh Si me pasa esto En la vida real Supongo que será 10 ¡Pum! Lo sabía 4 3 2 1 Uy, me he quedado sin batería Alguien ha entrado A ver, en realidad No es un cuchillo Pero te dan un sartenazo En la cabeza Y ojo, eh Pero otra vez No sé si tengo que quedarme aquí Esperando a que venga la policía O salir a darle un sartenazo En la nuca No sé, ¿qué tengo que hacer? Es que no tengo batería Es que no sé Quiero salir Igual es solamente cuestión de esperar Uy, está abriendo cosas Creo que eso es el baño Creo que ha abierto el baño La cortina que hace a la bañera Está abriendo puertas A ver, la policía Vamos a ver El policía tiene tiempo de llegar aquí ya Habría llegado 3 veces A no ser que sea el propio policía Es que no sé si tengo que esperar O salir a A hacerle Un filete en la cara Uy, creo que eso está saliendo A la terraza Stalker ¿Crees que podrías escapar En un espacio tan pequeño? Sujetando un arma de esa manera No tiene ningún sentido Esto no es un juego ¿Sabes? Me ha pillado, creo Qué susto me ha dado Pero no le he visto la cara Podrían Porque esto sí que serías capaz De identificarlo Hay dos personas Hay una mujer Es el policía, creo Pero ¿Quién estaba atacando a quién? La mujer tiene un cuchillo Carganding No sé qué ha ocurrido Me alegro de que Riquilla haya venido Vale, después de todo El policía Que me consultó Está quejando Eso quiere decir O sea, que el policía era malo Y que le han pillado Eso quiere decir Que era un fan de Sentra Nina Y veía sus streams diariamente Y empezó a imaginarse Que yo era su novia Dice que es un acto De inventarte una relación Con una personalidad online Y de estar en la ilusión De que puedes intimar En A Y crear una relación íntima Con una persona De las redes sociales Eso se llama parasocial Dice que hay muchos incidentes Como este Me han dicho Que tenga cuidado En un futuro Después del incidente Me sentí muy en deuda Con Riquilla Por ayudarme Así que decidí Volver a salir con él Pero y lo de la amiga No me han dicho Si la amiga era una Una creepy ¿Qué ocurre? Te estás distanciando Supongo que no se puede evitar Después de todos los problemas Pero ahora me tienes A tu lado ¿Verdad? Sí Juntos Más fuertes Para siempre Bueno, entonces Voy a coger unas flores ¿A que me cojo unas flores? ¿Las va a coger al baño? ¿Las vas a cagar? ¡Vas a cagar unas flores! Nina Siento si lo que hice o dije Te hizo sentir mal Asuka Pero Si pudieras al menos ver esto ¿Está bien? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el Es el chusco este, ¿no? Le está dando un sobre Están todos compinchados Todos Todos se dedican a Yo creo que todos Están obsesionados conmigo De una manera u otra Make the wrong choice Me ha dado un logro Si hubiera creído a Asuka Vale, supongo que otro Eh, volver a intentarlo A ver desde donde me hacen Eh Desde aquí No hace falta entonces Es que no bloquea a Asuka Supongo entonces Vale Pues voy a Voy a hacer Voy a llamar a Asuka Ahora Cuando entremos, ¿no? Tengo miedo Eh, pero entonces Creo que tengo que esperar A Igual A esconderme Y a que aparezca El otro Subno Llamar a Asuka Yes Yes Estoy segura Asuka ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Lo siento Tuve que bloquearte No sé en quién confiar Estos días Sé que estoy siendo egoísta Pero puedes venir Tengo muchísimo miedo Y te quiero a mi lado Es casi el momento De que empiece a hacer directo ¿What? ¿Voy a hacer un directo? Ah, porque Voy a hacer el directo De que viene a mi casa, ¿no? Pero imagino que esto Será lo mismo Ah, ¿what? No me está dejando Ah, por eso No me marcaba Que lo hubieras leído Me habías bloqueado No te preocupes Hoy salgo del trabajo pronto Y estoy cerca Estaré ahí enseguida Pues no hagas stream Creo que es lo mismo, ¿no? Ah, 20 minutos más tarde Ah, me Me ahorran todo esto Oh, muy bien Muy bien Detallazo Detallazo Ah, pero ahora estoy escondido En el baño, ¿qué? What Ah, no, what Es que ha cambiado directamente Es Asuka Me alegro de haber podido llegar tan rápido ¿Estás bien? ¿Te han vuelto a stalkear? No, no es eso Me siento muy rara Simplemente Ya veo ¿Has hablado con la policía? Lo hice Espero que puedan hacer algo Yo también lo espero Siento haberte bloqueado No tienes que preocuparte sobre eso Entiendo que las cosas han sido difíciles Me alegro de que todavía confíes en mí para esto Me mostraron una foto tuya con un hombre ¿Una foto con un hombre? Oh ¿Estás hablando de que... El momento en el que un extraño me habló? Sabía que algo era raro Así que ese es el stalker que estabas mencionando Yikes Me salió de la nada Mira que lo he dicho Que el otro se puso de acuerdo para que el otro le hablase Y entonces le hizo la foto Creo que lo he dicho Si no lo he dicho, lo he pensado Él fue el que se me acercó Pero no dijo nada Cuando intenté irme Simplemente me detuvo Y no dijo ni una sola palabra Creía que estaba perdido o algo Así que esperé Pero nada Simplemente se fue Así que alguien ha estado tomando fotos Siento haber sospechado de ti Está bien No te preocupes Cualquiera sería escéptico si le mostrasen algo así La verdad es que sí Pero yo también era escéptico De dónde ha salido una foto así, ¿sabes? Así que ¿qué debería hacer? ¿Simplemente quieres que esté aquí? Sí, por favor Muy bien Quiero que te tomes un descanso Pero si eso no es posible Puede que sea momento De considerar el mudarse Pum Y me atraviesa No soy nada No está el señor bolsa de basura Ah, que haga streaming Así, de una Pues venga, dale, bro Batapum También me pregunto si me hubiera dejado hacer streaming A lo mejor sin Sin... 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 O sea, iniciando la cámara Pero no... Pero no... No convirtiéndola en avatar ¡Ey! Siento molestarte No es un mal momento, ¿verdad? He echado un vistazo al frigorífico Pero no hay nada que comer Cogeré algo de la convenience store muy rápido No, quiero que te quedes No tardaré nada Está muy cerca Ah, pero aún así... Volveré en un abrir y cerrar de ojos Vuelvo enseguida Vale, supongo que es porque aún así quieren que haga el momento dramático De... Que está viniendo alguien... Espera No me digas, este lugar El momento dramático de que me tengo que esconder, ¿no? Yo creo Yo creo que sí, ¿no? ¿Puedo? Ah Hay que girarse Me pregunto a dónde se dirige Pero voy a ver si algo más cambia Porque, por ejemplo, ha cambiado lo de... Que ella haya venido Mira, no está Pero estaba la puerta abierta ¡Pum! Me siento un poco mal Voy a terminar el stream pronto Lo siento a todos Nina MP4 Vale, vamos a volver el mismo... A ver el mismo vídeo, ¿no? Ahora puedo llamar a Asuka También puedo llamar al Building Manager Igual es mejor traer refuerzos Lo llamo a Asuka Se ha dejado el teléfono Creo que viene de la terraza ¿Qué? Go next door, yes Entrarse Carganding Este es el vídeo que he visto Tengo miedo ¿Quién haría algo tan terrible? Alguien me está observando Esto es lo de que vimos que estaba todo como lleno de... Papeles azules Y alguien estaba haciendo ruidos extraños Son fotos mías Un fans Es mi bro Es mi colega La han atado Nina ¿Qué es este lugar? Dice Es el piso de la puerta de al lado La terraza estaba abierta Pant, pant Pero me alegro De que estés bien, Nina De todas maneras No te preocupes por mí Ve a la policía ahora Es muy peligroso quedarse aquí Rápido Antes de que te vea It's open Loving Me voy Se trata de que vaya la policía Pero sé que la policía No es de fiar Hay uno en cada habitación Bueno, claro Uno es el que contrató Y otro es Mi ex Shift para correr Corro 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 Pero si la policía Sé que son malos Bueno, pero voy a ir A la central de policía ¡Ayuda! Esta es la manager, ¿no? Oh ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienes tanta prisa? No es bueno Que una chica como tú Ande sola por la noche De esta manera Volvamos a tu habitación ¿Verdad? Hablar con ella ¿Qué? Que esta está en el ajo También Pero bueno Están todos obsesionados Conmigo Es que esto Es un sin vivir O sea Tan popular es esta señora También podrías ahí Darle un arreazo, ¿eh? Coges la sartén Y pum No hay sartén Corre Vale Pues la tengo que ignorar Y si veo al Vale O sea Ahora sé Que si hubiera llamado A la manager Hubiera sido malo Porque la manager Está en el ajo También O sea Que la única Que me está A mi favor Es azúcar O sea Vale Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ignorarla Señora Nina ¿Qué tiene? ¿Qué ha hecho? ¿What? Se ha puesto algo Como en la garganta Es el poli Discúlpeme ¿Algo ha ocurrido? Es peligroso Que una joven Como usted Ande por ahí Huir Ey, detente Ayuda Auxilio Me desmayo Vale Qué nervios Odio que me persigan El 16 de noviembre En una conferencia Llevada a cabo Por la policía Una rueda de prensa Están todos detenidos Yo creo Cuatro sospechosos Han sido arrestados Bajo la sospechosa De entrar De manera ilegal En la casa De una streamer Los miembros Son Rikiya Miyamoto El cerebro De la operación Su madre Yukiko Miyamoto Una propietaria De casas Su hermano pequeño Que eran su empleado A tiempo parcial Saguio Shirota Un Un desempleado Que se llama Kyo Akusu Y de acuerdo De la investigación Rikiya Miyamoto Se acercó Vale Dice que El señor este Que me estaba presionando Para volver juntos No mencionan al policía Vale Dice que Es sospechoso De stalkeo De espionaje Y de colaborar Para entrar en la Casa de la víctima Dice que Los otros tres sospechosos Se les han acusado De ser cómplices Y además Shirota Ah Shirota Es sospechoso De haberse hecho pasar Por un oficial de policía Vale Eso decía yo Los cuatro sospechosos Han admitido Los cargos Ok Pues hemos conseguido Los dos finales ¿No? El final bueno Y el final malo ¿Está aquí mi bro? No Ah Está aquí What's up ¿Me siento? ¿Stream? ¿Qué es lo que quieres hacer? What? Ah Le voy a hacer la comida ¡Pum! Plataco A comer Tú sola Yo te miro Gracias Se ve delicioso Ah Oh Lo siento La última vez que te hice este plato Se siente como si fuera hace muchísimo tiempo Esos tipos Parece que los han pillado Me alegro tanto Pero ¿Quién lo habría pensado? Que estaban todos metidos en el ajo Las cosas que has tenido que pasar Nina Si solamente me hubiera dado cuenta de lo serio que era Algo así no hubiera ocurrido Eso no es verdad Asuka Tú eres la razón por la que estoy aquí Gracias por decirlo de esa manera Ah Deberías mudarte ya Sí Y ten cuidado de no repetir las mismas cosas Lo que me recuerda ¿Qué era? He escuchado que los desarrolladores han sacado un nuevo juego ¿No dijiste que el juego era muy difícil para ti? He escuchado que el desarrollador ha sacado un nuevo juego ¿Cómo se llamaba? The Convenience Store Creo Creo que están haciendo publi de otro de sus juegos ¿No? Eh Creo que no es tan complicado como Akamanto Tiene ese estilo de terror japonés Eh Para casual Para los jugadores como tú Échale un vistazo Yo creo que nos han metido Ahora Consigue el final feliz Eh auténtico Me han dado un logro Vale Ok Hemos conseguido los dos finales Vamos a ver si sale algo más Vale pues creo que estos son los finales de Parasocial Me ha gustado mucho Eh Yo creo que es de los mejores que han sacado últimamente Eh La historia me ha gustado Eh La traducción en español no sé qué ha pasado No sé si es porque a lo mejor Está traducido de una manera a la que yo no estoy acostumbrado Pero me parece que directamente se estaban saltando cosas Entonces es una pena Porque en un juego como este La historia juega un papel bastante importante Entonces es importante Que no te pierdas en los detalles Y Traducir a lo mejor cosas de manera muy directa Hace que se pierdan ciertos matices Que yo creo que los desarrolladores quieren darte Para que sospeches Para que veas cosas raras Para que te fíes Cuando no tienes que fiarte ¿No? Yo creo que Eso es algo importante Aún así lo he dicho Me ha gustado mucho Me ha parecido que ha tenido buenos sustos Me ha gustado como han resuelto la historia Pero al final estábamos en lo cierto Estaban todos metidos en el ajo Me ha gustado Me ha gustado Yo creo que ha sido de los mejores que han sacado últimamente Quiero saber que os ha parecido Quiero saber si os gustaría ver más juegos de chidas de arte en un futuro Y yo solo me quiero decir que espero que os haya gustado ¡Chao!